Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Porque al mirar mi amor cautiva Y en un manantial de dicha trocar Esos ojos impregnados del más tierno sentimiento Esos ojos impregnados del más tierno sentimiento Paúl de los recuerdos Delicadas pasionarias con sus vivas espudilas Son el culo